Mami, mamita Que hoy se ve tan linda Mami, mamita Me gusta tu carita Mami, mami, mamita Que siento tu calor Mi amor Nanay, eres mi amor Nanay, siento tu calor Nanay, dame tu pasión Nanay, eres como el sol Mi mami siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Chiquita, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Ey, mami, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Chiquita, siente mi ritmo El ritmo, mi amor Mami, 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 mami Mami, mami, mamita Me gusta tu carita Mami, mami, mamita Que hoy se ve tan linda Mami, mamita Me gusta tu carita Mami, mami, mamita Que siento tu calor Mi amor Nanay, eres mi amor Nanay, siento tu calor Nanay, dame tu pasión Nanay, eres como el sol Mi mami, mami, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Chiquita, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Ey, mami, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Chiquita, siente mi ritmo El ritmo, mi amor Chiquita, siente mi ritmo Mi amor Mi amor Nanay, eres mi amor Nanay, siento tu calor Nanay, dame tu pasión Nanay, eres como el sol Mi mami, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Chiquita, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Mi mami, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Chiquita, siente mi ritmo El ritmo, mi amor Oh, 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 oh Por, 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 por Gracias.